Y miren, en la colonia Guadalupe Insurgentes, esto es en la alcaldía de Gustavo Amadero, aquí en la Ciudad de México, hay un serio problema con la acumulación de basura. Ahí están algunas imágenes. Cualquier tipo de desperdicio se encuentra ahí en sus calles, sobre todo en las aledañas a la estación del Metro Potrero. Los comerciantes de la zona aseguran que la alcaldía no realiza trabajo.